¿Qué pasa con la puesta en marcha del proceso de instalar en las explotaciones granaderas mataderos de baja carga o baja intensidad? Hay un recorrido previo técnico-jurídico que habrá que solventar para que los planes urbanísticos de cada ciudad, aunque no van a coincidir seguramente y las exigencias van a ser distintas, puedan ser homologables. Empezaremos desde abajo, desde los ayuntamientos, a hacer coincidir o rebuscar donde está la normativa aplicable. Sí que es verdad que hay que intentar que entre la Consejería de Agricultura y la Consejería de Sanidad exista una reglamentación de base para poder llevar a cabo esas cosas.